Muy buenas a todos de un nuevo vídeo, estamos en fanmóvil y me acaban de enviar un mensaje, vale, es de mi grupo de clase, dejémoslo ahí Vamos a hacer, hoy vamos a hacer héroes del equipo a saco, pero saco, que la flipas Pero antes vamos a hacer varias cosas, vamos a ver calentamiento, vamos a hacer porteros y vamos a hacer camino a la riqueza Bueno, porteros no, porque siempre me tocan mierdas Pero vamos a hacer calentamiento porque me queda una ficha solamente para conseguir el sobre Y después vamos a hacer camino a la riqueza porque me puede tocar algo interesante Así que bien, vámonos, ahí estamos, un segundo voy a hacer, así, hay fútbol y quiero ponerle a canal para ver los resultados en directo mientras Bueno, en fin, ya tenemos esto, ni estaba mirando, es que soy un pro player Y en fin, ahora que tira Kane, las faltas, parece que va mejor todo Bien, un partido ahora, un directo Bien, calentamiento y vamos a hacer primero esta No debería mirar tanto, no mires Andrés En fin, oh, que golazo, es mentira En fin, a ver Oh, oh, que lástima Oh, me pone al más alto ahí, macho Ahora sí Pero un poco fácil, ¿no? O sea ¿Veis? Este era algo más complicado Uf, me he pasado Me he pasado, queda uno Ah, este es muy fácil Este estaba al lado Este era muy sencillo Bien, ya tenemos aquí las dos fichitas Ahora iremos directamente a quemar todos los rayos en héroe del equipo Por cierto, he hecho el de ayer y me tocó el Liverpool Bien, ahora vámonos Aquí quiero estornudar Y estoy aguantándome todo lo que puedo Epa Bien, vamos a canjear la ficha de calentamiento Aquí está, aquí está Pedimos la recompensa Y nos dan caquita ¡Sí! En fin Vámonos a mejoras Pongamos los jugadores Queda poco para el bronce Queda poco para el oro Y ahora nos vamos Vamos a canjear Mira, vamos a canjear plata Así tenemos ya Todo solo Bien Conseguimos la actividad diaria Y Corremos esto ¡Oh, perfecto! Así nos vamos a héroes del equipo Directamente En fin Estaba mirando Los resultados ¡Uy, uy, uy, uy! Se han marcado en propia ahí Se han marcado en propia me parece ¡Qué justo! Pate a dos para la real sociedad Bien ¡Vámonos! No mira todos los rayos que utilizo Eso es malo ¡Ah, mierda! ¡Qué bueno! A ver, han marcado en propia No, no han marcado en propia Me había parecido que sí ¡Qué golazo, brode! Gol de Modest Tres rayos Pues ya sabéis Vamos a hacer todos los rayos Que me quedan Hasta el final ¡Oh, gol! Perfecto Perfecto, tío Perfecto Menos mal que ahora Modeste Está en plan Marco goles Y te dejo la cara chafada Porque si no Pero una mierda ¡Oh! Me ha engañado hasta a mí Pensaba que iba a tirar por el otro lado ¡Buen gol! Estoy resfriado, tío Espero que se me pase esta semana, macho ¡Qué mal le ha dado, tío! Bien, ahora le ha dado bien De momento solo ha fallado dos, macho Esto es muy raro en Modeste Bien, ya tenemos aquí esto ¡Qué mal el portero, tío! ¡Buen gol! Y esperemos que no falle No ha fallado ¡Qué puto resfriado! Llevamos Tres o cuatro ya, tío Esto está siendo muy rápido Hoy Modeste Está en plan Marco goles Te cago la cara Y termina rápido el vídeo Nos queda nada Para 600 suscriptores Que ya iba siendo hora Tengo bastante ilusión En llegar ahí Porque Llevo con 500 Creo que lo dije en un vídeo Hace muy poco Llevo con 500 Lo menos Tres años Y este año Hemos subido bastante Este año ha sido constante Más o menos Bueno, este año Lo que llevamos de año Ha sido bastante constante Y hemos subido Lo menos 50 seguidores Y hemos subido En los últimos meses He subido bastante He subido Casi Un suscriptor Cada dos días Que Teniendo en cuenta Como iba Es bastante Espero Seguro que este año Llego a los 600 Por el balance que llevamos Queda uno Pero Supongo que hasta final de año Podría llegar a 700 O por lo menos A 650 Uy, que mal le ha pegado Pero bueno Todo eso dependrá De De como lleve A partir de ahora Los vídeos Entonces Veremos Uy, que mal le ha dado Veremos Ojalá Me gustaría llegar Pronto a los 1000 Pero está complicado Por El tema directos No le he dado Ahora sí Por el tema directos Que si tuviera La oportunidad De hacer directos Seguro que subiría más Pero En fin No puedo Y es un problema Bien A todo esto Modest Ha hecho 5 tiros En el evento Anterior Y el cabrón Mira Ahora ha vuelto a fallar Que cabrón Pero bueno No me gusta Nada Han tirado Un poco más Y me la coge El defensa Vamos a hacer Una pequeña Pausa Un segundo Bien Ya vuelvo Perdón Me estaba Quitando los Mocos Porque los tengo Ya Vamos A pies Estoy muriendo Del resfriado Que llevo Uy Que para ¿Dónde ha hecho El cabrón Tío? Que para ¿Dónde ha hecho El tipo este? Que tiro más Mierda Macho A ver Un segundo No es gol 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 Eh Que cabrón Puto modesto No me No estaba mirando Tío Esto es muy malo Tendré que Uy Que golazo Y casi para Dos me ha hecho Bien ¿Cuánto llevamos ya? Hemos gastado Bastante rayos Es malo de tener Tantos rayos Que Te hace desesperarte Un poco A la hora de hacer Los eventos Porque No tengo ganas De estar tantos ratos Pero No Están ahí los rayos Que tiro más Mierda Oh No No ha tirado Bien Modesta ahora Está en plan Cágala Ahora ha marcado Menos mal Que parada Me he hecho Que golazo Ahora sí Ahora sí En fin Quería ver ahí Mi blancura De sonrisa Vamos Termínate ya rayos Quedarán pocos Esto y otro más Como mucho Ya tenemos Ya tenemos el gol Joder macho Que Me la ha acertado Otra vez Ahora el portero Está centrándolas Todas Y encima Modest Tirando como el culo Oh Que golazo Cabrón El Modesto Bien Termínate ya Por favor Termínate ya Madre mía Aún quedan más rayos Qué mala suerte Tío La madre Que parió Modest Tío Qué malo Que es Ay la madre Que lo parió Tío Ahora Macho Oh Mira 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 Qué parada Ah Me pica un ojo Z Gol Por favor Que se terminen los rayos Quiero abrir los sobres Cuántos rayos tengo Tío No me jodas Espérate que creo Ya sé por qué Tengo tanto rayo Creo que he subido De nivel Por eso tengo los rayos Gol Pues lo dejaré aquí Tío Llevamos 10 minutos Y sabéis que no me gusta Hacer los vídeos Demasiado largos Así que Mira Vamos a hacer uno más Y ahora sí Lo dejaremos aquí Gol La real sociedad Como de Oh Qué guaso Y último Perfecto Y ahora A ver Oh Mira Qué perfecto Tío Hemos terminado Justitos Vamos a ir abriendo Sobres De Héroe del equipo Mal Mal Joder Joder Ningún oro Pero bueno Esto me viene bien Para ir subiendo El de plata Jugadores de plata Y conseguir sobres De De 60 Trofeos Ahora me pones esto Cabrón Bien Todo plata Tío Es que es todo plata No me toca Ni uno bueno Bien Joder Todo plata Tío Yo no lo entiendo Ya todo esto La real Intentando marcar Oh mira Un escudo Puedo venderlo Algo Salgo Todo plata Tío Solo me tocan Jugadores plata Y en este caso Me ha tocado Un escudo Que no viene mal Otro escudo Mira No viene mal No viene nada mal Ya son dos escudos Ya está En fin A ver Cuántos rayos Mira Por un rayito Y dos trofeos Y ahora antes de irnos Vamos a poner Todos los jugadores De plata En el sitio Para ver Cuántos hemos conseguido A ver Aquí están De 28 pasamos a 40 Pues no hemos conseguido tantos Bueno chicos En fin Espero que os haya gustado Mucho este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Hemos conseguido dos cositas buenas Que son el escudo del Ajax Y el del Fenerbahce Los podemos vender Y conseguiremos más monedas Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el nuevo vídeo Suscribíos para más Dadle un like a este vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós